Dicen que el amor nunca murió ¿Qué te cuenta él cuando no es todo? ¿Te imaginas la ciudad sin mí? La mía es más triste y más gris Es extraño caminar sin ti Recorrer el puerto junto a ti Las burbujas que se llevo al mar Recuerdo escutarte cantar Recuérdame en la estación Recuerdo cuando era feliz Prometimos nunca separar Sueños construidos en el mar Y si la distancia nos ganó El tiempo nos puede encontrar Imagino pájaros en ti Que te llevan lejos ya de mí Imagino siempre ese lugar Recuerdo escutarte cantar Recuérdame en la estación Recuerdo cuando era feliz Recuerdo verte volar Recuérdame como yo a ti Dicen que el amor nunca murió Que te cuenta él cuando no es todo Te imaginas la ciudad sin mí La mía es más triste y más gris No sé es más gris No sé Gracias.